Gremiales de docentes señalan que los centros escolares situados en la zona costera del país resultan con mayores afectaciones en cada invierno. La falta de mantenimiento de estas infraestructuras complican la situación. Más de 800 escuelas resultaron dañadas tras las lluvias registradas en el territorio salvadoreño. Según los datos preliminares del Ministerio de Educación, gremiales de docentes señalan que la falta de mantenimiento y la ubicación de estos centros de estudios son la causa de las afectaciones. Siendo las escuelas de la zona costera las más vulnerables. Fragilidad en la infraestructura escolar porque tenemos muchas escuelas que datan de 50 años, 60 años que fueron construidas y algunas o los medios se han remodelado del techo, algunas ya no sirven. Hay centros escolares que en su momento los construyeron en una zona vulnerable. Luego de una semana de clases suspendidas por lluvias, los centros educativos han retomado las clases 100% presenciales, por lo que Andes 21 de junio recomienda a los docentes métodos que pueden utilizar para recuperar los temas perdidos. Nosotros dejamos tareas extracurriculares, los niños investigaciones, ya los jóvenes y hay varias actividades para recuperar el tema de contenidos programáticos. Y ante la alerta de la Organización Panamericana de la Salud por el incremento de casos de dengue, recomiendan ejecutar jornadas de limpieza en los centros educativos para eliminar todo tipo de criadero de zancudos. Después de la lluvia quedan este promontorio de agua estancada, el cual deberíamos los maestros con los estudiantes tratar de eliminarlas en guacales, en llantas, etcétera, de manera de que no le demos la oportunidad de la crianza del zancudo. Y en otros temas, los docentes continúan pidiendo a las autoridades la creación de una mesa de diálogo para discutir propuestas de mejora para el sistema que beneficien tanto al maestro como a los estudiantes. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.